...llegar hasta Italia. Y aquí avalancha de peregrinos que en esos aeropuertos, estaciones, trenes, puertos marítimos toman rumbo a Italia. Da igual que el viaje dure más de un día, lo van a ver y a escuchar. ...y con un largo viaje por delante. Así viaja este grupo de Madrid que ya ha salido rumbo al Vaticano. Es un viaje un poco duro, es una peregrinación, pero vamos con mucha ilusión. Teresa, ¿has sacado la maleta? Últimos preparativos también en la Casa de los Rey. La familia al completo, ocho personas en total, salen esta tarde también en autobús hacia Roma. Mami, ¿va a hacer mucho frío? Sí, sí, siempre es un poco de follón, pero bueno, aunque parezca metido nada, aunque seamos muchos en casa, pues te tienes que organizar. Pero a la hora que muy ilusionados, ilusionados y visando que llegue ya esta tarde para comenzar el viaje. Y en Barcelona mucho movimiento también. Peregrinos de toda España se dan cita aquí en el puerto para acoger un barco con destino a la costa italiana. Entre ellos, este grupo que viene en autobús desde el País Vasco. ¡Gloria! Para vivir una experiencia inolvidable. Hora de reencuentros, de hacerse con un camarote y también de subir a cubierta para empezar a disfrutar del viaje. Nosotros vamos con un grupo de 50 alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria y la verdad que lo vivimos con tanta alegría y tanta ilusión que la verdad no nos cuesta nada. Y no sé, yo creo que va a ser pues, no sé, algo muy bonito. Una peregrinación que ha comenzado muy bien para todos estos jóvenes, ilusionados y con muchas ganas de llegar al Vaticano. El alcalde de Roma advierte que una vez que en la vía de las conciliaciones... ¡Gloria! ¡Gloria! Gracias.